¡Buenas tardes, mi generala! ¡Guau! ¡Qué compu tan padre! Sí, nos la compró mi papá. Ah, ¿te gusta, mijo? En el lugar donde la compré me dijeron que tenía doble procesador y no sé cuántas cosas más. También mi papá ya llamó para que vengan a instalar el internet. Pues qué bueno. ¿A dónde vas? ¿No quieres ayudarme a instalarla? Si quieres la ponemos en tu cuarto. ¿Quieres? No, 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 porque yo no la voy a usar. No te preocupes, papá, con el tiempo. Sí. ¿Pareces un niño chiquito con esos berrinches y esa soberbia? ¿Qué es lo que te pasa? No sé por qué lo preguntas. A ver, es que, ¿cómo quieres que me porte con él después de que nos abandonó tanto tiempo? Pero ya está aquí con nosotros. Qué fácil, ¿no? Nos deja aquí, después nos dice que se va a casar con otra. En fin, regresa como si nada. Claro que mi papá hizo mal y él lo sabe. Está muy arrepentido y por eso trata de compensarnos. ¿Compensarnos? Más bien está tratando de comprarnos. Y conmigo se equivoca. Porque nunca va a comprarme perdón. Nunca. Mi hijo tiene razón. No sé cómo ganarme su cariño y su perdón. Ya llegamos de la escuela, mami. ¿Estás bien? Ay, me duele la cabeza. ¿Necesitas algo, mi amor? Sí. Desde la mañana quiero hablar contigo, pero estabas dormida. Ay, es que anoche nos desvelamos, Alberto y yo. ¿De qué quieres hablar? Mira, precisamente te quiero hablar de él. Lo siento, mamá, pero tienes que saber que Alberto me mira muy feo. ¿Feo? ¿Cómo que feo? Sí, me mira como si quisiera hacerme algo. A ver, ¿qué estás tratando de decir? Perdón, mami, pero Alberto me ve de una manera obscena. Como si quisiera. Cállate, cállate, no digas más. Alberto no sería capaz. Lo siento, mamá, pero... Dime, dime que no es cierto. Dime que me lo estás inventando. Porque Alberto te cae muy mal, dímelo. Lo siento, mamá, pero es verdad. Cada vez que Alberto me mira, siento que... ¡Vete a tu cuarto! Pero vete, vete a tu cuarto. Te dije que te fueras de tu cuarto. Piensa. Piensa muy bien en lo que me acabas de decir. ¡Que te vayas! Tiene que ser mentira. No, bueno, es que tiene que ser una mentira. ¡Voy! Virgencita, mi mamá no me creyó. No me creyó. Buenas, doña Cleo. Yo vos pensé que no ibas a venir hoy. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Si ya sabe que yo no le fui a mi hechicera. Bueno, cómper, pásale. A ver. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué haces aquí? Nada, aquí platicando con unos amigos de Estados Unidos. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Vengo a hacer una tarea. ¿Una tarea? Sí. Bueno. Aquí nos vamos a estar viendo entonces. Va. Hanna, discúlpame por haberte ocasionado todo esto. Nunca fue mi intención que te sintieras ofendida. Está bien. No, 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 no está bien. Realmente lamento este malentendido. Mi única intención es... quererte y protegerte como lo hubiera hecho tu padre. ¿Lo ves? Estabas confundida. Bueno, ¿puedo irme? No. Primero tienes que disculparte con Alberto. No, no, no. No es necesario, mi amor. Ya aclaramos el punto y eso es lo que cuenta. No, 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 Alberto. Hanna tiene que aprender a pensar bien las cosas antes de acusar a alguien de algo tan grave. Así que discúlpate. Discúlpame, Alberto. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. No, no te preocupes, mi amor. Somos una familia y todas las familias tienen sus diferencias. Y las que nos faltan cuando nos casemos. ¿Qué? Sí, mi amor. Tú y yo nos vamos a casar. Oye, pero... ¿Tú me habías dicho que...? Ya sé, ya sé lo que dije antes. Pero, mi amor, he pensado muy bien las cosas y creo que lo mejor es que nos casemos. Ay, mi amor, me haces tan feliz. Te quiero. Mi mamá no me creyó. ¿Qué voy a hacer? Tienes que decírselo a alguien más. No sé, a una tía o a alguien así. No tengo más familia. Mi mamá es hija única. Y la familia de mi papá se alejó de nosotros cuando él murió. Quizá puedas decírselo a alguien en tu escuela. A un maestro o a la directora. Así que es verdad. Como me dijo Aleida, chateas con desconocidos en el internet, ¿verdad? Por favor, hechicera. ¿Dónde te fuiste? Si mi amor no es un desconocido, mamá. Ah, ¿no? Entonces dime quién es, ¿dónde vive? En Guadalajara. Sí, bueno, eso es lo que dice él, ¿no? ¿Y por qué no tiene su nombre? ¿Por qué no lo pone? ¿Por qué no sabes cómo se llama? Sí sé, mamá. Se llama Rafael. A mí no me haces tonta. Ese nombre lo acabas de inventar. Me estás diciendo mentiras como lo hiciste con lo de Alberto. Mamá, lo de Alberto no es mentira. Ya te demostré que sí. Seguro tu amiguito de internet te dijo... Siempre te he dicho que internet es una mala influencia. No, mamá, por favor, créeme. Lo de Alberto es verdad. Cuando estamos solos me dice que me estoy poniendo muy bonita y me pide que le dé besos en la mejilla. Mentirosa. Mientes porque no quieres que sea feliz. No quieres que esté casada con otro que no sea tu papá, ¿verdad? No, mamá, no es así. Pero, oye, no, Hanna. Tu papá se murió y yo me quedé sola. Sola con tres hijas y ya no puedo más. Necesito salir adelante. Necesito sentirme viva. Yo no estoy en tu contra, pero... Yo no me morí. Soy una mujer que siente, Hanna. Necesito el cariño de alguien a mi lado. Pero no el de Alberto, mamá. Él me muere. ¡Ya cállate! Te vine a decir que estás castigada y como también mentiste con el asunto de internet, me voy a llevar tu computadora. No, mamá, por favor, no, no te la lleves. Pero claro que me la voy a llevar. Estoy segura que todas tus mentiras son cosas de tu amiguito de internet. Por favor, hechicera. ¿Dónde te fuiste? Hechicera, ¿estás bien? Ya me preocupé. Hechicera. ¿Te pasa algo? No. ¿Cómo que no? Mira nada más cómo estás. ¿Te puedo ayudar en algo? No, y déjame en paz. Hijo, tranquilízate. No, le pago, doña. Oye. ¿Qué dijo? Seguro se peleó con hechicera. ¿Quién es hechicera? ¿De qué está hablando? ¿Cómo hechicera? ¿Se debe a algo? No, no. No. Sí. Virgencita de Zapoppa. Ayúdame, porfa. Algo le pasó a Hechicera y tengo que ayudarla. ¿Sí? Rafa, ¿qué te pasa? Por favor, no te metas. Tengo que ir a la Ciudad de México ahora mismo. Una amiga está en peligro. ¿Pero cómo vas a ir a la Ciudad de México tú solo? ¿Qué amiga? ¿Esa que le dices hechicera? Sí, ella. Y tiene broncas y tengo que ayudarla. Bueno, pero ¿sabes dónde vive? ¿Tiene su dirección? No, no, no sé dónde buscarla. Tengo que regresar al cibercafé. A ver si se contacta con mi hijo. ¿Para qué vas hasta el cibercafé si tienes una computadora ahí? Gracias. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué lloras? Mi mamá me cachó chateando y me quitó la compu. Ni siquiera pude avisar a Cibera porque estoy bien. Seguro se quedó esperando mi respuesta. Y ahora, ni cómo avisarle. ¿Ves lo que te digo? Nunca me tomas en cuenta. Pero no me enojo. Ven, yo te presto mi compu. La vida es muy canija del otro lado, amigo. Con decirte que un día tuve que dormir en la banca de un parque. Con mucho miedo. Miedo de que me encontrara la migra y me deportara o que un gringo loco me matara. Nunca me imaginé que sufrieras tanto. Es que es muy difícil la soledad. Muy difícil no tener ni siquiera con quien hablar. Por eso conocí a una mujer y... Nosotros también estábamos solos. Muchas veces en este mismo cuarto lloré por ti. Por tu abandono. No digo que no. Tienes toda la razón en estar re enojado y resentido conmigo. Tienes razón. Pero si tú me lo permites voy a dedicar el resto de mi vida a lograr tu perdón. Es Jala, papá. Mi mamá me cachó chateando y me quitó mi compi. Tengo mucho miedo. Ya sabes. Es lo de Alberto. Voy a irme a la Ciudad de México pero no tengo tu dirección. Vivo en Agua número 57 en Pedregal de San Ángel. Voy para allá. Tengo que ir a la Ciudad de México ahora mismo. Jala me necesita, papá. No me detengas. Espérate. A ver. Te propongo algo mejor. Yo te llevo en mi camioneta. ¿Te parece? ¿De veras harías eso por mí? Eres mi hijo. No hay nada que no haría por ti. Bueno, está bien. Vámonos. Vamos. ¿Y usted, señorita? ¿Qué hace a esta hora levantada? No puedo dormir. Tengo hambre. ¿Y por qué no comiste en la cena? Porque no tenía hambre pero ahora sí tengo hambre. Muy bien, mi consentidita. ¿Qué quieres cenar? ¡Quesadillas! Está bien. Voy a hacerte quesadillas. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 mi amor. No puedo estar muy mareando. Mi amor, solo queda un poquito. Ándale, brinda por mí. Por ser yo el amor de tu vida. Ay, mi amor. Pero ya solo este. Pero... Ándale, ándale. Tómale, tómale. Todo, 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 todo. Eso, eso. ¡Qué rico! ¡Ya está! Muy bien. Ahora vamos a servirnos otros whisquitos, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No puedo, ya no puedo, ya. De ver. No, mi amor, mi amor. Mi amor, no me puedes dejar así. A ver, no me puedes dejar así. A ver, a ver, ándale. Ceci. Ceci. Cecilia. Cecilia. Por fin cayó. Y ahora arreglar cuentas con esa niña. No podías quedarte callada, ¿verdad? No, por favor, no. Virgen de Guadalupe, ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Alberto. 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 Téllate. No quieras uno. Vas a ser mía. Eres tan bonita, Jana. Tan tiernita. Desde hace menos de un año. Tu cuerpo se hizo de mujer. Ay, Alberto. ¿Pero qué haces en la habitación? Entonces era verdad. ¡Cállate, su pila! Ahora sí, nada ni nadie te va a ayudar. Ay, ¿quién será esta hora? ¿Quién? ¿Sí? Aquí vive Jana. ¿Quién la busca? ¿Ciberamor? Ciberamor. Usted me va a perdonar, pero yo no le voy a abrir. De veras, doña Dominga. Soy amigo de Jana. Si no, a ver, ¿cómo sé que usted se llama doña Dominga? Sepa, Dios, pero mi niña ya está dormida y estas no son horas. Así que deje de molestar. No, 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 no. Por favor, no, cortela. Pero es que tiene razón, mijo. ¿Cómo te va a abrir? Yo tampoco te abriría. No, pues yo no me voy de aquí hasta que vea a Jana. Sí,iberamor. Es Sofía, papá. ¿Verdad que eres Sofía? Sí, sí,iberamor. Eres el novio de Jana, ¿no? Sí, ¿dónde está? Está ahí en su cuarto, arriba. Vamos, ¿no? Vamos. ¿Quiénes son ustedes? Señora, yo sé que es difícil de comprender, pero le aseguro que hay que... Permítame. A ver, pero no te van. Estás preciosa. ¡Suéltala, maldito! ¿Qué haces aquí, chamaco estúpido? ¿Qué haces aquí? ¡Qué camino! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, papá? Señora. ¡Dame! ¡Ama, qué haces aquí! ¡Echicera! Sí, mi amor. Calma, Jana, ya. Ya todo está bien, ¿ok? Tranquila. Mi mamá se disculpó por no haberme creído y dijo que Alberto iba a estar en la cárcel por mucho tiempo. ¿Y la perdonaste? Sí, pero con una sola condición. ¿Cuál? Que se rehabilite para dejar de beber. ¡Ay, qué bueno! Fíjate que tienes razón cuando me decías que lo mejor era estar cerca de nuestros padres. Que es bien duro cuando no están a nuestro lado. Sí, pero tú ya perdonaste a tu papá y se llevan de pelos, ¿no? Sí, sí, Jana, pero... Bueno, solo que hay algo que tengo que decirte. Resulta que mi papá compró un ranchito en Montana y, bueno, dice que nuestro futuro está allá, en los Estados Unidos. ¿Se van a ir? Sí, sí, bueno, vamos a estar más lejos que Guadalajara. Pero tenemos internet y vamos a seguir chateando y en contacto, como siempre. Sí, claro. No te pongas así. Tú siempre vas a ser mi hechicera que me hechizo el corazón. Y tú, mi señor amor. Y, Rafa, ahora sí te acepto como novio. ¿Y por qué me aceptas ahora? Porque me muero por darte todos esos besos que te mandé por internet. Sí, de Guadalupe, de Zapopan, María Auxiliadora, del Carmen, de San Lucas, en fin, todas son la mismísima madre de Dios. Y están hasta el internet, que fue creado por la humanidad para su bien. Y no solo hay gente mala detrás de las compus, también hay gente chida. La vida nos ha hecho que tengamos muy poco tiempo para conocer a esa gente chida. Y para eso, internet ha encontrado nuevos códigos para comunicarnos. Y para encontrar un ciberamor.